¡Ya, Kina, ya! ¡Ey! ¡Final! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Final! ¡Ese Kina ahí! ¿Por qué Kina está de 9? ¡Qué malo es Vilca! ¡Qué malo es Vilca! ¡Es un niñito! ¿Qué es eso? ¡Es un esperma ese buen hombre! Bueno gente, estamos acá para ver el partido de la U bien embalado clima de selección parece esto o sea, lo que ha movido la U más de 50.000 personas, está ya casi lleno y es grande, es monumental vamos a ver, pues, ¿no? Esperamos un buen espectáculo el día de hoy. El clásico ha sido un punto de quiebre desde ahí, ¿no? Sí pero me parece bien esto de todas las leyes de marketing que lo están presentando en el club no, yo te digo hermano, si a la alianza le conviene que la U esté bien y a la U le conviene que la alianza esté bien te mueve la gente, te mueve el ambiente que la alianza y la U estén bien siempre va a ser mejor para el juego, pero no bueno gente, venimos con la bioregación, ya empieza el partido ¡Aquíen! ¡No! veo nervio, ya ¡Ya! ¡Uuuu! ¿Qué pasa? La defensa de aquí la toca no hermano va, va, llega tú sola Sandoval destaca tú si quieres hacer selección destaca tú ala tú pase de mierda que das a ver Polo eh, bueno Polo pica adelante y lo pasa ¿por qué se hace muy mal? Polo siempre hace eso está mala a perdió más pideán al que debe picar se trocee hermano todo el mundo va a ser más rápido cualquiera de vida buscólo y llegamos a la línea saca el centro saca el centro y cagando le vas a sacar a amarillo y cagando le vas a sacar a amarillo por tirarse no, dije ni cagando penal ¿el qué? ¿el penal? ¡de cagando! ¡ja ja ja ja! eso está mal no, no, no ¡de cagando! pero Quintero siempre busca eso y está mal pero no ah, no Quintero está cagado por eso digo ¡no, no! vamos a tener por la huella no, no, no ¿qué van a hacer? ¡uh! ¡uh! hermano ¿cómo está? ¿lo de Gomioba? ¿está bien? ¿lo de Gomioba? ya, no sé si fue Polo ¿eh? ¿se fue Polo? ¿no? ¿lo de Gomioba? no, obvio que si no estaba pasada por atrás no le vas a salir el señor Tomás experiencia aquí viene el güero no le vas a salir esto a Quintero ¡ya Quintero! ¡ya! ¡eh! ¡Pernal! 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 ¡Hey! ¡¿por que Quintero estaba en 9?! ¡Pernal! ¡tomó una lanza! ¡ ¿quién hizo una pared, ah? ¿quién hizo una pared, ah? ah まあ, aquí la chorrea ¡Mira, mira, mira! no, dale, bacapá, mira ¿y azúcar? ¡uh! Me cagó, me cagó, me cagó, me cagó su cara, bien, santovala, es bueno, santovala, es bueno, que no sé, eh, quiso sorprender, quiso sorprender, quiso sorprender, ay, ay, no, ya, nada, largo, ay, jajaja, enero no, 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 ni siete, el de Lugan, al centeno de Bloom, al têm tenido tres dedos, el centenction��요, ¡GOL! 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 ¡Hon! ¡GOL! Bien, dar ass, bien, bien, bien. Esa es la productora Conejita Bien y mete buena mesa. ¡Ah, así es! La esposa fue a por siguiente,jug no se supe a por siguiente. ¡Qué pendejaá. Vamos a ver esa... Un pivoteo de súccar. Su producción, creo que no... Un pivoteo de súccar. ¡Ni siquiera abierto! Puta, ya se le salió para acá. Era 0 a 0 para el primer tiempo. Claro, pero vamos a ir más tranquilos, descanso, pero... ¡No se le puede decir nada, amigo! ¡Ah, mierda! ¿Qué pasa en la boca ya cambió? ¡No! Se mete en la punta, la clausura... Tranquilo, hermano, ¿verdad? ¡Tampoco, ah! ¡Tampoco, ah! Creo que es, hasta ahora. ¡Mierda! Bueno, gente, primer tiempo, la U ha metido un gol, creo que clave. Creo que clave para manejar el partido, porque creo que si iban al 0 a 0 al primer tiempo, y como te decía, segundo tiempo, 15 minutos, 0 a 0, con todo ese mar de gente, los nervios suben. La U tiene todo para ganar el partido, salvo que pase alguna calamidad. Manejando el partido, los espacios se van a dar y tendrían que ser aprovechados. Pero bueno, falta un segundo tiempo más. Concuerdo, un grau en el segundo tiempo, va a salir a bajar el empate, lo voy a esperar un poquito, y ahí los espacios se van a abrir. Bueno, gente, venimos con el segundo tiempo, ¿ah? No, dale, olvidé de jugar de mi... Ya, ya, ya. Uy, ay, ay. Uy, ay, ay. Empezaron las molestias. Ay, señor, quiero partido, quiero partido. ¿Qué fue? El espectáculo. Bien. Señor. Recurrimos a la fuerza, a la violencia. Ahí tamañoso, llega primero ese balón. Eh. ¿Quién es ese niño? ¿Niño? ¿Quién es ese niño? No, pero el puto no tiene nada. Me parece un futbolista, Pema. Este juego dice, jugando a Inglaterra. Sí, sí, ni siquiera se ha puesto más chapado, no jodas. Si, aquí hay un buen día. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un golgo le permite tener más confianza. Uy, puta madre, ahora va a estar insoportable, concha a su madre, no. Tirando humo. Insoportable, carajo. El debo con la portada, el debo con la portada. Vendiendo de ahí lo que es. Mal, mal, mira, mira, eh, eh, ¿quién es ese huevón? Que mal ese hueón de grau Ay, Julita, tragodara Ay, Julita, tragodara Puta, que lechero Ya ahora siento cerrado, creo Suelta, Polo No sé por qué se nubla tanto, Polo Está mal Esa hueá debería cambiar, Polo Volver a agarrar la confianza, pero tiene que salirle una, al menos No le sale ni una, eso ¿Sabes por qué yo lo apoyo a Polo? Porque me hace recordar a mí Yo perdí confianza, por ejemplo Yo perdí confianza en la llevada, en todo eso Ahora prefiero hacer el pase seguro, ¿no? El pase seguro El pase seguro, el pase seguro Entonces yo lo entiendo, Polo, yo lo entiendo Pero eso necesita falta de ritmo, de habilidad Confianza, confianza, es confianza Por ejemplo, Zúcar es mucho más tronco que Polo Pero tiene más confianza ahorita, creo Bien, lo pasó Para atrás Oye O sea, es palomilla Llegó a cerrar la moto Estaba buena, ¿no? Sí, estaba buena Está asado, no quiere salir No quiso me hacer rir No quiere, no, no, no Renegando Ni lo saluda, Campanuchia Ni lo saluda su entrenadora Asado, chiquitina ¿Qué es entonces? Mentira Solo Abre Abre, Vilca ¡Abre, Vilca! ¡Qué malo es Vilca, ah! ¡Qué malo es Vilca, abrón, ah! No sé qué hacía en Inglaterra Es un niñito ¿Qué es eso? Es una esperma ¿Qué es eso? Muy flago No pasa nada No pasa nada No pasa nada Está asado, chiquitina ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Asado, chiquitín! ¡La esquina! ¡Asadazo! Bien, Sandoval Esa huevada es de crack, huevón Esa huevada es de crack ¿Viste lo que hizo? Pero con la parte externa Mira, 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 mira ¡Ay! ¡Oye! ¡Imbécil! ¡Se cagó! ¡La jugada! ¡Hijo de puta, huevón! Para mí, Sandoval Muy bien, ah Muy bien, muy bien ¡Carajo! ¡Me botó de largo, raro! ¡Uta mare, rayo! ¡Yo que te estoy tirando flores, huevón! Bueno, gente, acabó el partido Felicitaciones a los hinchas de la U Han llenado el estadio Han ganado 2 a 0 Creo que es un resultado justo Dentro de todo Dentro de todo es un resultado justo Aunque el primer tiempo fue muy parejo, Mara Hay que ser sincero Y por momentos dominó, grau Pero así son los partidos De definitorios De candela, picantes El que mete gol primero Tiene una gran ventaja Sobre el otro El otro rival Creo que Universitario Encuentra el primer gol Por un buen pivoteo de Novik Que se hizo sentir Le preguntaba a Omar en el entretiempo ¿Ahora quién será titular? ¿Quispe o Novik? No sé Quispe era selección Novik era titular Definitivamente Vamos a ver Vamos a ver qué dice Campanucci Que lo expulsaron Y de ahí con el gol de Novik En el segundo tiempo Que creo que ya Grau fundió motor Después del primer tiempo Grau fundió motor Corrió otro ritmo La presión, la gente Pero felicitaciones Para la hinchada de la U Para el hincha de la U Hemos hecho una biorreacción Con Omar un ratito Que es hincha de la U Confeso Y yo que soy un hincha de la U Confeso Un hincha de la U de Norte Y un hincha de la U Un hincha de la Alianza de Sur Pero creo que ante todo Queda la amistad La buena forma El ambiente futbolero El ambiente futbolero Pero de ahí No tiene por qué Llevar a otro aspecto Mañana juega Alianza No creo que hagamos biorreacción Porque estaremos en el cumple Y van Así que Quizás desde ahí Quizás desde ahí Te salga Ahí no sé No sé No sé Pero el miércoles Que juega Alianza Melgar Vamos a hacer la biorreacción Así que ya saben Él es su red digital Suscríbanse Denle like Comenten Nos vemos Chau ¡Gracias!